Vamos ahora con la Asociación Dominicana de Profesores, ya que un sector de este gremio anunció la realización de vigilias y marchas en el interior del país en reclamo de que el gobierno cumpla con las demandas exigidas por la organización. Los mismos amenazaron además con la realización de un paro nacional de labores si el gobierno continúa haciendo caso omiso a sus reclamos. Desde el inicio del presidente Añecolal hemos estado demandando la solución de problemas nodales que afectan el buen desenvolvimiento de los procesos educativos. Así como el manejo inadecuado e irresponsable que se le ha venido dando al programa de jornada extendida. Las movilizaciones que están pautadas para comenzar el próximo miércoles se efectuarán en el Cibao Sur y Este del país.